Por la senadora Silvina García Larraburu, es Karen Astrid Halber, espero decir bien el apellido. Es física dedicada a desarrollar métodos numéricos para estudiar las propiedades cuánticas de materiales complejos. ¡Qué difícil! En particular, superconductores. Se formó en el Instituto Balseiro y se desempeña en el Centro Atómico de Bariloche. Karen, tenés la palabra. Buenos días a todas y a todos los miembros de la banca. Para mí es un gran honor haber sido invitada a participar de este importante evento. Y agradezco muchísimo a la Comisión de la Banca de la Mujer el haber generado este espacio de diálogo. Así que me parece que son acciones que son muy importantes y más que nada cuando nos dan la posibilidad también de traer nuestra experiencia y de aportar al trabajo valioso que están haciendo en el Senado. Si bien se ha avanzado en varios aspectos relacionados con las políticas públicas de la equidad de género, queda todavía mucho por hacer y eso lo saben muy bien. En particular, quiero hacer hincapié en la discriminación que enfrentamos desde muy pequeñas en la valoración por parte de la sociedad de nuestras capacidades intelectuales y en las barreras que se nos interponen si seguimos carreras científico-tecnológicas. Esto redunda en un bajísimo porcentaje de mujeres en ciencia, en particular en carreras como en áreas como física, matemática, astronomía, geología, computación, ingeniería y tecnología, entre otras. Uno se pregunta por qué realmente hay tan pocas mujeres ahí, significa que tenemos mucho por hacer. En un informe de 2019 que seguramente ustedes ya conocen, la UNESCO dio a conocer que en todo el mundo menos del 30% de científicos y científicas son mujeres. Esto incluye todas las áreas de la ciencia, ciencias naturales, exactas y sociales. Si consideramos solamente a las ciencias naturales y a las exactas, esta proporción es aún menor porque considerando que en las ciencias sociales la mayoría son mujeres. Entonces la proporción es mucho, mucho menor. Del 30% yo me aventuraría a decir que en el mundo hay menos del 20% de mujeres trabajando en estas áreas y llama realmente la atención. Si miramos por ejemplo los números de los premios Nobel, que también ya conocemos, pero yo lo enfatizo porque son números que son muy impresionantes, premios Nobel otorgados en áreas científicas, incluyendo la economía, hasta la fecha solo se otorgaron 25, se otorgaron el premio Nobel a 25 mujeres, entre 683 hombres, 25 entre 683. Incluyendo todas las áreas, ahora las cinco áreas de los premios Nobel, incluyendo Literatura y Paz, el premio Nobel fue otorgado a 57 mujeres entre 877 hombres. 57 entre 877. Realmente hay un desbalance que hay que corregir y cuanto antes mejor. En matemática, por ejemplo, porque ya sabemos que no hay un premio Nobel, la medalla Fields fue entregada solamente a una mujer entre 60 premiados. Es realmente sorprendente y muestra que como sociedad evidentemente nos enfrentamos a un problema que debemos abordar en conjunto. Estos números empeoran después en etapas posteriores, como bien mencionó Norma en la introducción. En las etapas posteriores de las carreras científicas y tecnológicas, las mujeres no son solo una minoría, sino que están lejos de ser protagonistas en la toma de decisiones. Los hombres continúan dominando el campo científico tecnológico. Muchos me preguntan qué fue lo que me incentivó a estudiar física, por ejemplo, y yo quiero contar muy brevemente qué fue lo que me inspiró a seguir con una carrera científica. Una carrera elegida por muy pocas mujeres, como mencioné. Yo nací en Rosario, pero me crié en Jujuy. Mis padres nos ayudaron a mis hermanas y a mí a desarrollar la confianza entre nosotros, la confianza en nosotros mismos y la autoestima para hacer preguntas y para hacer lo que lo que quisiéramos hacer. Y eso es fundamental. Cómo empieza la autoconfianza en las niñas desde muy pequeñas, desde el ámbito familiar y desde el ámbito educativo. Me acuerdo que mi primera sensación de injusticia fue cuando mi mamá me contó, cuando era muy pequeña, que ella quería, le habría gustado ser médica, pero que su padre, mi abuelo, pensó que no era una carrera apropiada para una mujer, entonces ella no siguió la carrera de medicina. Sin embargo, fue mi propio abuelo, ingeniero, que también me incentivó a mí, después, años más tarde, a seguir una carrera científico-tecnológica más adelante. Entonces, por suerte, los tiempos van cambiando muy lentamente, pero inexorablemente también. En el 81, cuando decidí, 1981, hace bastante ya, cuando decidí estudiar física en el Balseiro, lejos de mi casa que vivía en Jujuy, a la gente le parecía una decisión muy extravagante. Yo era una especie de persona rara, de rara avis, o sea, era como, era una sensación de que la sociedad me veía como una persona extraña. En la calle me decían la atómica, por ejemplo. Y yo me preguntaba, ¿cuándo llegarán los días en que fuese natural para una mujer seguir sus pasiones y elegir cualquier carrera o actividad, sin que eso le significa derribar barreras culturales o tener una personalidad fuerte para vencer esas barreras culturales? Esto me incentivó a reflexionar sobre los sesgos sutiles o explícitos que todavía enfrentamos las mujeres, en particular en ciencia. Necesitamos cambiar la situación. En este caso, ¿por qué algunos se preguntarán? Quizás las mujeres tenemos preferencias diferentes, quizás pensamos de manera diferente, tenemos un cerebro diferente. Es un mito bien instalado que los cerebros de las mujeres están conectados para la empatía, la intuición. En cambio, los cerebros de los hombres están, los cerebros masculinos están optimizados para la razón, para la acción, para la lógica. Ni siquiera sabemos cómo pensamos, qué es la conciencia, cómo razonamos, cómo almacenamos la información, y ya estamos buscando diferencias entre los cerebros de las mujeres y los hombres. Esto ha sido denominado neurosexismo por Gina Ripon, yo les recomiendo que miren sus videos en internet. En su libro, El cerebro con género, donde afirma, en cuanto a género, que solo una sociedad sesgada producirá una mente sesgada. Sin embargo, no son solo las mujeres las que tienen baja participación en ciencia. Todavía existen grandes sectores de nuestra sociedad que quedan totalmente afuera del sector científico-tecnológico. La importancia fundamental de asegurar un acceso equitativo a las mujeres a la actividad científico-tecnológica se suma a la imperiosa necesidad de asegurar la igualdad de incentivos y oportunidades a todas las personas, especialmente a las y los jóvenes, con especial atención a los sectores más desaventajados. Ahora estoy por terminar. La diversidad y la inclusión incorporan diferentes perspectivas, objetivos y necesidades que son fundamentales para que la ciencia y la tecnología esté al desarrollo del país. En resumen, no hay ninguna razón para que no haya equidad de género equitativo entre mujeres y hombres en ciencia y tecnología. El hecho de que existe una brecha enorme muestra que todavía tenemos serios problemas culturales, sociales y políticos. Hay varias propuestas que se podrían hacer. Yo estoy a disposición de ustedes. Hay muchas cosas que se pueden hacer desde la niñez, la adolescencia, la adultez y la profesión. A mí me ayudó muchísimo tener un jardín maternal en el centro atómico donde estudié. Además, hay que estimular a que las niñas desde muy joven y los niños también aprendan a pensar, a resonar, a razonar. Que tengan eso como herramienta desde muy pequeño. En definitiva, inspirándome en el lema del premio L'Oreal UNESCO que me gustó mucho, nuestro país necesita ciencia y la ciencia necesita a las mujeres. El impulsar políticas para atraer a más mujeres en la ciencia es principalmente una cuestión de justicia, de no discriminación y de igualdad de oportunidades. El desafío está en manos de todos nosotros, de todas nosotras y de toda la sociedad. Muchísimas gracias. Muy bien, Karen. Muchas gracias. Gracias por respetar el tiempo.